En estado de emergencia se encuentra Ohio, luego del aparatoso descarrilamiento de un tren con al menos 20 vagones cargados con material peligroso que podrían desatar una explosión catastrófica. Las autoridades ya emitieron una orden de evacuación obligatoria para poder evitar una tragedia. Jorge Miramontes nos acompaña en vivo con todos los detalles y lo último de este caso, Jorge. Las autoridades de Ohio ya informaron que planean liberar de manera controlada químicos tóxicos de cinco vagones del tren descarrilado para tratar de evitar una explosión. También amenazaron a aquellas personas que no han abandonado la zona, que lo hagan o serán arrestados. La escena es dantesca. 50 de los 141 vagones que impulsan tres locomotoras se vieron involucrados en el descarrelamiento ocurrido en East Palestina, Ohio, el viernes. 20 vagones contenían materiales peligrosos. En las últimas horas se detectó un drástico cambio de temperatura en uno de los tanques y se teme que si explota, lance fragmentos mortales que podrían volar hasta una milla de distancia. 14 vagones que transportaban cloruro de vinilo estuvieron involucrados en el descarrilamiento y han estado expuestos al fuego. Al menos un vagón con cloruro de vinilo está liberando intermitentemente el contenido a través de un dispositivo de alivio de presión, tal como fue diseñado. A través de Twitter, el gobernador de Ohio, Mike Devine, ordenó evacuar la zona. Se pide a los residentes de East Palestina que viven dentro de una milla del lugar del descarrelamiento del tren, que aún no han salido de sus hogares, que evacúen de inmediato debido a la posibilidad de una gran explosión. Escuelas y negocios a la redonda fueron cerrados. Autoridades informaron que cerca de 1.500 personas ya abandonaron sus hogares, sin embargo, todavía existen unas 500 que se niegan a evacuar. Según el Instituto Nacional del Cáncer, la exposición al cloruro de vinilo está asociada con un mayor riesgo de cáncer de hígado, cerebro y pulmón. Tenemos cero lectura de cualquier riesgo para la salud, en cuanto a cualquier cosa en el aire proveniente de los productos químicos que se están buscando. Y por supuesto que es una situación bastante preocupante. Jorge, ¿se tiene alguna información de qué fue lo que pudo haber causado este aparatoso descarrilamiento? Jessica, según el reporte, la tripulación recibió información de posibles defectos en algunos de los ejes de los vagones. También sabemos que ya se recuperaron las cajas negras de las locomotoras, las cuales serán analizadas y estudiadas durante las próximas horas y semanas. Este reporte en vivo desde Los Ángeles, California. Jessica, regreso contigo. Y eso nos dará una mejor idea de qué pudo haber pasado. Gracias, Jorge, por este reporte. Gracias, Jorge.